Erick El Cubo Torres estuvo visitando la ciudad de Houston, Texas solo por un día para decirle hola a la que será su nueva afición del Houston Dynamo Esto fue lo que nos dijo ¿Qué tal amigos de la 1180M ESPN Deportes? Nos encontramos con el nuevo jugador del Houston Dynamo Erick El Cubo Torres Espero que ahorita está con las Chivas de Guadalajara ¿Cómo estás Erick? Bien, la verdad que contento de estar aquí, aunque sea por un día pero contento de conocer las instalaciones, de conocer al estadio y bueno, más que nada agradecerle a la gente que me ha recibido y ha tenido una respuesta increíble ¿Cuál fue tu impresión del estadio, de la ciudad en sí? Bueno, increíble, la verdad que estoy encantado de la ciudad es una ciudad muy bonita, el estadio está increíble los vestidores, la gente, todo se siente un ambiente muy padre, que se agradece el recibimiento de la gente también es algo que lo agradezco infinitamente, lo agradezco de corazón y me voy a llevar en el corazón y en mi mente para toda mi vida todo esto Y así rápidamente, ¿cómo se dio el contacto con el Houston Dynamo, Erick? Bueno, me contactaron, cuando se abrió la posibilidad de que habría una opción de compra en mi contrato me enteré que el Houston Dynamo estaba interesado en portar parte de mi carta en cuanto me enteré de eso, la verdad que los ojos me brillaron sabía que era una ciudad muy bonita, sabía que hay una identidad de latinos muy importante en esta ciudad está cerca de mi país, de mi ciudad entonces hubo varios factores que me indicaron que este era el equipo ideal para seguir creciendo en mi carrera como futbolista y seguir creciendo en un futuro con selección mexicana Casi no es muy inusual, bueno, usual que un jugador esté jugando un equipo y ya tenga el contrato con el otro, ¿cómo ves esta situación? Bueno, agradecido, fue agradecido con la gente de Houston Dynamo y la gente de Chivas porque se han portado muy bien, han puesto de su parte de todos lados entonces estoy contento por eso, estoy ahora con Chivas y bueno, en algún futuro me incorporaré acá a tratar de adaptarme y venir a hacer las cosas de la mejor manera Oye, ¿cuál sería tu escenario ideal para despedirte de las Chivas? Bueno, entrar primero, salvarnos del descenso, entrar en una liguilla y el pelear por el campeonato yo no me quito de la mente que se puede ser campeones tenemos un plantel muy bueno, tenemos jugadores de mucha calidad y bueno, quizás me pueden juzgar o tachar de loco pero yo no quito de los renglones y sin duda, este torneo vamos a estar peleando por el campeonato Houston, tenemos un Cubo Torres, muchas gracias Cubo También estuvimos platicando con la afición y esto fue lo que nos dijeron Sí, claro que sí, ahora hice lo imposible por llegar aquí a mirar porque sé que él también es orgullosamente de Chivas así como yo también lo soy una muy buena llegada, obviamente la gente lo está recibiendo muy bien necesitamos un jugador que está enfrente y al ataque bastante fuerte dentro de lo que cabe de la liga y yo creo que es una buena opción para el Danimo Eric, el Cubo Torres firmó un contrato de 4 a 5 años y se estará incorporando a la ciudad de Houston, Texas en cuanto las Chivas Royale del Guadalajara terminen su participación en la Liga MX con imágenes de Misraim Sandoval reportando para ESPN Deportes 1180 AM David Calzada ¡Gracias por ver el video!